Grupo Cero, Televisión Hola, hola, muy buenas, buenas tardes a todos y bienvenidos a Poesía y Flamenco un espectáculo muy especial ahora queríamos empezar con la lectura de un post que publicó Miguel Oscar Menaza hace dos horas en su muro en Facebook y dice así En 1976 a Menaza le preguntaron por qué quería vivir en Madrid y él contestó porque Madrid necesita un gran escritor y en Madrid escribió Obra Poética 1976 Psicología, Animal y Arte 1977 Salto Mortal 1978 Invocaciones Segunda Edición 2007 1978 Canto a nosotros mismos También somos América También somos América Yo, Anumem, nos somos Silaméric Segunda Edición Bilingüe 1995 1984 1984 El amor existe y la libertad L'amour existe y la libertad Segunda Edición Bilingüe 1994 1987 1987 Un argentino en España 1987 Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista 1988 El verdadero viaje 1991 La patria del poeta 1991 La murga del solo, la guerra del golfo 1996 95 Amores perdidos 1997 1997 Las dos mil y una noches Poesía, aforismos, frescores y 393 noches de repuesto En el año 2000 La poesía y yo 2001 Llantos del exilio 2002 Al sur de Europa 2003 La mujer y yo 2005 El hombre y yo 2007 La maestría y yo 2008 Aforismos y decires De 1958 a 2008 2010 Canciones De 2003 a 2004 2011 Carnaval de la tercera edad 2011 Poética del exilio 2015 Notas, diálogos, redes sociales Flamenco, tango y poesía 2016 La muerte del carnaval 2016 Escritos del amor 2020 Política y amor Lo que nunca te contaron 2021 2021 2021 El profesional 2021 El verdadero viaje 2021 La patria del poeta Obra psicoanalítica 1978 Perversión o la muerte de la palabra Y psicoanálisis del amor Y psicoanálisis del amor Primer manifiesto internacional Entre tantas Una manera de comenzar 1979 Grupo cero Ese imposible Y psicoanálisis del líder 1983 El oficio de morir El oficio de morir Freud y Lacan Habla 2 1 Segunda edición en 1998 1994 Psicoanálisis del amor 1995 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba 1995 Poesía y psicoanálisis 20 años de historia del grupo cero 1971 1991 En 1999 Charlas, coloquio con Miguel Oscar Menaza en Buenos Aires En el 2000 Freud y Lacan Habla 2 En el 2011 Los secretos de un psicoanalista En el 2013 Freud y Lacan Habla 2 Duelo y melancolía 2013 Freud y Lacan Habla 2 4 Clases sobre la historia y el proyecto 2014 Freud y Lacan Habla 2 Segunda tópica 2016 Freud y Lacan Habla 2 Clínica psicoanalítica 2020 Las eternas relaciones de pareja Narrativa 1989 Novela rosa 1999 El sexo del amor 2000 El indio del jarama Editoriales 1992 1997 En el año 2000 Poeta condenado En el año 2000 Cartas a mi mujer 2001 Monólogo entre la vaca y el moribundo 2010 Los papelitos del estado de ánimo 2011 La bella de día y Jesús 2011 Tu cuerpo es el amor 2018 Casi una autobiografía de casi un premio Nobel 1 2019 Casi una autobiografía de casi un premio Nobel 2 2019 Entrevistas 2002 2020 Entrevistas dispares Pintura 2019 El camaleón 2020 Pinturas de 1982 2019 Enhorabuena a la autor ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bravo! Ha estado muy entretenido estos años En Madrid, ¿no? Sí Ha estado muy entretenido estos años Y la verdad que sí que le ha dado a Madrid Y solamente tiene 80 años ¡Uf! No parado Le ha dado a Madrid un gran escritor Le ha dado a Madrid un gran escritor ¿Qué? Ah, eso no he calculado Solamente me limité a leer Enumerar Enumerar Falta el profesional, por cierto Ah, bueno Sí Hay que incluirlo Bueno, le damos una Ah, por ello Ah, por ello Mira, mira, Carolina Mira El espectáculo empieza Mira, mira ¿Lo nombra? Sí A ver, Carolina Voy a ver Y bueno, no lo puse Ya, no otra coincida Niño 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 Gracias, Carolina ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¿Vida Cotidiana? Cuando el polo soñe antes de la duda Vida cotidiana, un poema de Miguel Oscar Benazza No, empezaba, ¿te acuerdas con la...? Cuando el polo soñe antes de la duda Abandone mi extraño corazón Seré el amante que ambiciona en tus ojos El cruel amante negros El que te mata y muere cada vez Y muere cada vez La más remota capa de la tierra Y el silbido ululante del corazón del tiesto Soy el futuro amante que te espera El tiempo envuelto en luces La maraña espectral de las horas que pasan Rota, parcialmente dañada La cara de la muerte Por el feroz encuentro Donde mi corazón Cabe el compás De los latidos negros Del corazón del sol Seré cuando el gigante muera Misterioso Sacerdote en tu vientre abierto Oficiando el milagro de la carne Conteniendo la ira del negro vacío Cuyo compás Marca nuestro compás Arroja en él Pedazos de mi carne La formada Para que fuera posible La ceremonia En palabras En palabras En palabras Engarzo dirigido por los dioses Inmensos de la duda En cada palabra Una gota de sangre De besudor Lágrima pequeña Enamorada Gota de estreme Hago estallar En pleno vientre Del sol que no nos pertenece Su batido negro Su batido negro Esa luz 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 Venid a danzar conmigo Danza de los violines Que nunca morirán Que nunca morirán Venid quemad la noche Hogueras del amor Despedazad el alba Despedazad el alba Luz Luz Palamas como luz 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 Amores como luz 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 Negrura como luz Figuera como luz 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 Como locuras iluminadas Que nunca morirán En el mundo Conmigo para acarentar la voz un poquitín, en la cuarta, en la cuarta, la cejilla. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Viva la poesía! ¡Viva el filamento! ¡Viva el cambio! ¡Viva yo! ¡Viva Renaza! Voluntuosa semilla que me plantó y creceré y aquí echaré raíces y tendré broces que a su vez tendrán otros broces. ¡Viva el filamento! Los colores del poeta vos serás gris. ¡Viva la poesía! 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 del arco y soy un color que ya no tiene blanco de la pequeña pureza inmaculada el machaperro de la mueble desolada y los ojos sangrantes del rubí soy del celeste, del cosmos y del sol la confusión marítima ya mi voz es el partido de la guitarra y canto es el sonido cultural del tiempo canto y estallo cada vez, cada vez mil si integro pierdo mi siente fragmento en ese vacío de nada de color porque ya no seré recono los espacios infinitos montados en el verbe luz la arena de los cielos pam pam venía en las alturas pam 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 ¡Vamos, poeta! Elena, 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 tú que tienes bien la voz. Adelante. Un tanguito de la marriquesa del tango. Vamos a ver. Directamente desde Málaga a Madrid y de Madrid a Madrid. Estos días para arriba y para abajo. Cara sucia. Vale. Bueno, vamos a empezar con la sección limpieza. Entonces hay que hacer una limpieza de cara. Pero a veces empieza con la cara sucia. Entonces se llama el tango cara sucia. A ver, un momento. ¿Quieres hablar? ¿Eres tú la que te ríe? Es un mentiro. Hola, hola, amigos. A ver, estamos conectando de estos dispositivos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, suena por aquí. Lo lamento. No se puede comunicar. Gracias. Gracias. No se puede comunicar. No se puede comunicar. Pero un momento. No se puede comunicar. No se puede comunicar. Vale. sucia la debieras de llevar, y mis labios tuvieran que ser la fuente en donde tu cara se tendría que lavar. Anda a lavarte la cara, es la fuente del amor, y que el brillo de tus ojos igualen siempre a tus labios rojos de amor. Anda a lavarte la cara, que deslumbra como el sol, y al tal mismo San Antonio pecaría cara sucia, cara sucia, confesándote su amor. Por tu audacia y tu figura de pillete, por tu modo coquetón de caminar, por tu traza de traviesa pispireta, por tu modo maliciosa de mirar, por tu rubia cabellera ensortijada, por tu modo encantador de conversar, es motivo para que todos los mozos, cara sucia, te critiquen al pasar. ¡Bravo! 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 Y después de esta limpieza de cara... Luego vienen los tangos más ecóticos. ¡Ah! Una vez limpios, ¿no? Primero ya que... ¡Gracias, no sé! ¿Qué, Olga? ¿Orga? ¡Anda! 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 A ver, bájame sacá. A ver, veamos. Y no, he visto a Alejandra por ahí también, ¿no? Sí. Ah, está con él. Está trabajando. ¿Quieres cantar alguna? Sí. Digo, la de... Ah, no, voy a cantar, por ejemplo, una... Los cuatro del botón. Cántalo de los cuatro del botón. La... Así cantamos. La neutrina. Claro. Venga, a ver. Los cuatro del botón. ¿Quieres una vasculita o algo? ¿Eh? Ah, hombre, me dajo aquí, mira, aquí, aquí. Aquí lo dejo, ¿no? Así. Sí, pero te va a servir. Me dajo un poco así. No, no, no. Necesite mirarlo, miro. No, no, mira. ¡Ah! 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 La tierra será un hotel de rujo para los cuatro señores que apretarán los botones. Cada uno, cada día, hará de padre y de madre, de mujer y de hombre. Y los bestias que quedan los hagan de utilizar para que alcance de encima la radiación venea. Y cuando ya estaban, digamos, purificados, vino el viento del oeste y trajo cada vez a la peste. Los neutrones y protones y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad. Se podía pensar que los neutrinos por primera vez estaban. Estaban en la tierra, la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. Los neutrinos estaban muy asombrados. Los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro. Cuando los neutrinos estaban muy asombrados. 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 Los neutrinos están muy asombrados. Los neutrinos estaban muy asombrados. Los neutrinos estaban muy asombrados. de los cuatro del botón, colorín colorado, este cuento terminó, con la loca de la vaca bailando de carnavales, y todos los hombres muertos y los cuatro del botón, muertos, muertos, con intoxicación, la tierra será un hotel de lujo, para los cuatro señores que apretarán los botones. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuantas veces emboscada, una lágrima asomada yo no pude contener, si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como sol de primavera, mi esperanza y mi pasión, sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón, ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar, sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar, si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión, sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón, ahora cuesta abajo en la rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar, sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Segunda. Segunda. Norma nos va a leer Si se calla el cantor Pobre Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida La vida misma es todo un canto Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor Se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto Se persignan Quien habrá de luchar Por su salario Que ha de ser de la vida Si el que canta No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre Por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin manta Si se calla el cantor Muere la rosa De que sirve la rosa De que sirve la rosa Cobarde apaña la maldad Que oprimen No saben los cantores de agachadas No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción Al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Por eso tenemos ahí Nuestro espacio de canciones Para que no se calle el cantor Para que no se calle el cantor Muy bien dicho, cremoso A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un tanguito, ¿no? Vamos a cantar un tango La novia de Buenos Aires Hola Buenas tardes Barrio de tango Un pedazo de barrio Allá en Pompeya Durumiéndose al costado Del terraplén Un farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós Que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz de un bandoneón Barrio de tango Barrio de tango Luna y misterio Calles lejanas ¿Dónde estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde estarán? Barrio de tango Que fue de aquella Juana la rubia Que tanto amé Sabrán que sufro Pensando en ella Desde la tarde Que la dejé Barrio de tango Luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver Un coro de silbidos Allá en la esquina Y el codillo llenando El almacén Y el dolor De la pálida vecina Que ya nunca salió A mirar el tren Así evoco tus noches Tango barrio Con las chatas Entrando al corralón Y la luna Chapaleando sobre el fango Y a lo lejos La voz de un bandoneón Barrio de tango Luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver Bravo 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 No está listo Me la voy a inventar ¿Tienes la cejilla ahí? Sí Sí Así, bueno Qué bonita, ¿eh? ¿Cuál vas a cantar? Ahora Se llama Ahora Ajá Se entendí entre Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no queda Ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada De todos los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida Que quiero Para mí Y no sé De qué vida Se trata Más la quiero Sencilla Arrebatada Una vida En vuelta En delirios De juventud En bebida En futuras Apasionadas Ilusiones Enamoradas Donde nada De todo lo pasado Tenga espacio En mi vida Dejaré Dejaré Que pasen A mi lado Sin ir Mucha Arre Las brujas Los agitados Y tercos Demonios De la carne Y el fuego Las corrompidas Bestias Acompañantes Eternas Del alma Buscando Contesón Perfecta Carroña De la melancolía Y cuando Ya serenó Por haberse Cadó Con mi propio Sol Todas Mis fortificadas Heridas Las eternas Lágrimas Cuando Ya no me Quedé Para rememorar Ninguna Tristeza Ningún Muerto Entonces Viviré Como Viven Las Águilas Al Viento Al Viento Perpetuando Los sonidos De su propio Vuelo Al Viento Al Viento Al Perpetuando Los sonidos De su propio Vuelo Al Viento Al Viento Al Al Viento Viento Blento vivir no es vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten eso eso es morir vivir es una pasión contra uno mismo un levantarse todas las mañanas terco empecinado voluptuoso contra el día anterior contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mis ritos vivir os digo una flor que se abre todas las mañanas diferente todas las mañanas muy nerviosa estoy ¿no? siempre dando la nota es muy excitada ¿qué protagonismo? eso cuenta la que yo he plan de protagonismo madre mía a ver vivir os digo una flor que se abre diferente entre todas las mañanas cada mañana un movimiento nuevo para el amor cada mañana una circulación diferente contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mis ritos y se repite cruz la noche el recito de Clemence sí ahora próximamente viene el recito en breves instantes después de este programa después de este programa vendrá vendrá el concierto de Clemence Lonnie en concierto pero antes porque hoy es sábado ¿no? muy bien Norma poco a poco como todos los sábados viene muy bien a cantarnos la cantante Franco española Franco Suiza hispano-española sí bueno vamos perdón bueno ¿qué vas a cantar? todavía tengo que acordarme de la historia de mi vida ok bueno canto me la debo sí sí mejor otra mejor otra esta no otra mejor tengo que acordarme de cómo empieza la que te acuerdes eh do de mañana partirás lejos de mí por eso no me acordaba mañana partirás lejos de mí y no entiendo por qué te vas tal vez haya faltado a mi palabra tal vez te tortures sin darme cuenta contigo 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 aprendí todo lo entiendo y no podías que faltase el dolor en tu enseñanza aquí me duele aquí justo en el corazón que con tus besos y tu amor lo forjaste tan sensible lo hiciste tan sensible pero no te detengas trata de ser feliz y al conseguirlo me harás feliz a mí ta-ta-ta-tan ¡Bravo! 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 ¿Os canto un tango? Sí y luego quiero yo cantar un tango ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Lo tengo aquí! ¡Espera! ¡Cómo disfrutamos con la canción! A ver A ver se llama un baile a beneficio La Podrida La Podrida La Podrida La suerte Una milanguita No, el buen lío La Podrida El lío El lío El follón Con el lungo pantaleón Pepino y el loco Juan El peludo santillán Tito y el chueco Ramón Salimos con la intención De ir a un bailón De ir a un bailón gofulero A beneficio de un reo Que se hallaba engallolao En devoto y acusao Por asuntos de choreo Resulta que el loco Es de buena familia Pero tiene un inconveniente El hombre Es coleccionista De gallinas Al bufé Por la bebida Fui yo Tito Y el peludo Que ya estaba Medio mudo De la curda Que tenía Pero allí Encontré una cría Chupando Que daba gusto Estaba el guitarrero Augusto Gatillo El cortapo Tranca Y el zorro Con una tranca Que con verlo Daba susto Este amigo Siempre borracho Y pensar Que nació En el martón A el hombre Y entre el ambiente De minas Estaban las de Mendieta Con la flaca Pañoleta La paja Barba Y la china Pichota La golondrina La mechera Encarnación La gorda Del corralón Sarita De la cortada La grelada De puñalada Y la parda El callejón Era un ambiente Bastante Bastante Yo me diría El ambiente Entre el baile Meta y ponga Era brava La negrada Y entre cortes Y quebradas Se mandaba La mironga Una negra Media conga Bailando Con un chabón Le dio Al loco Un pisotón Propiamente En el juanete Si Santillán No se mete El loco El loco Le da un piñón Pero hay que ver Amigos Siempre le pisan El juanete Al loco También Si el loco Tiene un juanete Que parece una milanesa Pero el chabón Muy careta Al loco Le dio Un sopapo Calló El loco Como un sapo Haciendo sonar La jeta Intervino Pañoleta Para aliviar La cuestión El chabón Para un rincón Se la quería Picar Pero lo hizo sonar Pero lo hizo sonar De un tortazo Pantaleón Pronto se armó La podrida Piñas Trompadas Tortazos Santillán Tiró un balazo Con un chumbo Que traía Toda la gente Corría Quedó la casa Pelada Pa' terminar La velada Yo me choné Un bandoneón Un piloto Pantaleón Y el loco La jeta Hinchada Que felicidad Sí Se romó George La velada Y mucho bien Bueno y antes Aconsejamos Lo de lavarse la cara Y hay personas Que se la lavan Se la pintan mucho Y luego pasa Lo que pasa Entonces yo le voy a cantar El tango Margot De Celedonio Flores Desde lejos Se tembló Capelandruna Bacanada Que naciste Es en la mugre De un convento De Arrabal Pero hay algo Que te vende Yo no sé Si es la mirada La manera De sentarte De vestir De estar parada O tu cuerpo Acostumbrado A la pilcha De percar Ese cuerpo Que te marca Los compases Tentadores Del candombe De algún tango Te dejaste por tu culpa Toda toda la semana Pa' poder parar la olla Con pobreza franciscana En el viejo conventillo Alumbraba Que doce Lo recuerdo Te llamar Marón Marón Está muy bonita esa, ¿eh? Y es muy difícil esta. Aquí va a ser las preguntas. ¿A quién? A Elena. A ver. ¿Cuál? No lloras por mí, Argentina. Súper difícil, ¿eh? Sí. Así que pido perdón por los errores que voy a cometer. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme. Mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más, las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y sólo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, jamás poderes, ambiciones, jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo sólo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, más no te alejes, más no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ved como lloran de amor. ¡Bravo! 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 ¡Eso emocionante! ¿Y ahora? ¿Sura? ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¿Tú cantar alguna más? ¡Más! ¡Ah! ¡Alguna de bien! Este de 1928 se llama Pato. ¿Se llama? Pato. ¿Pato? Los que no tienen dinero. Los pobres son los patos. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Pato. ¡Pato! Pato. ¡No! Y sos milonguero. Y sos compadron. Y sos compadron. Cuando te dé el espiante la mina, volverás a nuestra esquina a mangar para el bullón. De lo que fuiste ayer, ya nada te quedó, muchachorrante de mi barrio. Y quien te vio, como te he visto yo, nota que sos un pobre otario. Recuerda que la vida de cualquier bacán tiene más vueltas que la oreja. Y si un día la suerte no da, al suburbio sin duda volverás. ¡Pato! Fuiste en todo momento. ¡Pato! Aunque quieras despistar seco, hoy tenés apartamento y te pasa mucho vento, pa' gastarlo en el pigal. Gracias. ¡Wow! ¡Aplausos! ¿Qué, hasta vos un baile cerramos, o concigo? Sí. Venga, un bailecito hoy. ¿A la mujer tiene bailar alguien más? ¡Se va a consultar! ¿Se ha ido a caer o leyes? Señoras y señores, después de este final que se aproxima vendrá el recital de canciones de Clemón Slonís interpretando poemas de Miguel Óscar Menasa en breves instantes, así que no desconecten de Grupo Cero Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.